En este 2022 queremos regresar con un segmento muy hermoso que lo tuvimos hace tiempo, se llama Historias detrás del éxito, Mujer Emprendedora. Y en esta ocasión pues tengo el gusto de tener a mi gran amiga Leilani Gómez, de Leilani Cheer Creations, que también por cierto le doy las gracias por patrocinar nuestra hora con Leti desde hace 11 años. Bienvenida Leilani. Hola, muy buenos días a todos y gracias por la invitación. No, pues, ¿cómo han sido tus 35 años? Ya, 35 años, pero se fueron, pero rápidos. Y gracias primeramente a Dios, ¿no? Y la familia y las amistades como tú, que me apoyan y me siguen dando ese empujo de decir, sí, sí se puede, sí se puede. Ajá, y primeramente a mi papá que siempre cuando había días que no eran tan buenos o semanas no tan buenas y le decía, no, ya, ya voy a parar. No, no, todos los días pueden ser buenos. Sí. O sea que hay bajas y hay subidas y pues más, más altas que bajas, ¿no? Y gracias a la clientela que siempre me sigue y hasta ahorita me sigue siguiendo y apoyando con todo esto. Y he visto que tienes de generación a generación, empezaron las abuelas, las mamás y ahora las nietas. Sí, y ahora me están trayendo las nietas o eso me quiere decir que ya estoy poniéndome viejita, pero todavía con mucho ánimo y mucho gusto de atender a esta clientela y ahora sus familias también, que son las hijas y ahora las nietas y los nietos también, porque atiendo a toda familia. O sea que los hombres, los varones, igual que niños, chicos, grandes, de toda familia. Y fíjate que pues todo mundo nos quejamos del 2020. ¿A ti cómo te fue el personal en tu negocio? Muy afectada, muy afectada. Mi negocio ha cambiado tremendamente, pero sigo adelante aún así. Mis clientas muy, muy fieles y sí ha cambiado y todavía está cambiando de eso, de mascarilla, de estar con cuidado y desinfectar, porque el estado también me cerró por tres meses, pero mira, todavía estoy siguiendo dándole. Y siempre veo que cuando yo voy a que me arregles mi pelo, pues siempre están desinfectando las sillas y pues exigen. Y es bonito de que lleguemos a lugares y exijan el cubrebocas. Y el estado nos exige, que exigemos que todo que entre a mi salón tiene que tener mascarilla. Y a mucha gente no le gusta, pero pues así es, por un tiempo yo les digo. Y no importa que tengamos ya las tres vacunas, yo pienso que debemos de continuar cubriendo. Pues en mi salón se sigue cubriendo la boca y desinfectando, pero mucha desinfección. Hasta ahorita sigamos muy, muy sanos. Ay, pues felicidades, felicidades. Y te tenemos algo bonito, algo que dice, historias detrás del éxito, mujer emprendedora, reconocimiento a Leilani Gómez. Felicidades, Leilani, por tu gran éxito y gran trabajo con sacrificio, esfuerzo y perseverancia como estilista en tu salón de belleza durante 35 años. Y este es muy bonito, muy bonita. Felicidades. Y gracias, gracias al público que me sigue apoyando porque eso es tan importante. El apoyo de familia y más de clientes también. Son muchísimas gracias a su programa y que sigan adelante apoyando a negociantes como yo. No, porque eso nos da ánimo, nos da ánimo de seguir adelante. Ay, qué bueno, qué bueno. Felicidades, felicidades. Gracias a usted. Gracias, Leilani. Y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes.